vale, tira para abajo, así lo veis bueno si, a ver, a ver como está derecha a izquierda no, no, derecha, derecha bueno, ahí puedes hacer un amago vale, 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 vale se llega, se llega me ha ido un poco lento en el primero lo he recuperado lo he tenido que empuntar así eso sí que lo podríamos hacer en el medio tanto